¿Cómo es tu nombre? Leandro Los ojos de Leandro, eh ¿Usted es la novia? ¿No le iba a pedir el nacimiento ahora? No ¿Tenías bien? ¿Tenías bien? ¿Comentario desafortunado? Dos meses dicho, nadie quedaba mejor ¿Pero era una filmación? ¿Cuánto hace que están juntos ustedes? Manu, vas a comer pasta Me como una papa de acá A mí no hablo Están buenas las papas de entrada Bueno Los chinchurines están muy buenos ¿Sí? ¡Qué paposo! Me comí 10 chinchurines esperando el terreno ¿10 chinchurines? No sé qué hacer yo con él La novia está esperando para grabar con los ojos de enamorada tremenda Están terminando las chichas Yo le cantaría Si fuese vos, ¿no? Después del bochorno que acaba de decir que no es el casamiento y todo y 8 años que está junto Le cantaría a ella Yo que vos le canto a ella algo, no sé, algo romántico ¿Te animás? ¿Te animás? Sí, venimos ¿Lo escuchaste mucho? ¿Qué? ¡Sí! ¡Quiero! Ahí está Rafa Rafa, Rafa de Neuquén No, nada que ver Este es de fachero Perdón Perdón que dije este, perdón Él es de fachero Estamos como en casa ¿Quién se parece a él? Roberto, usted es de España Roberto, usted es de España ¿Roberto de España? ¿Roberto de España? No, no, no No Ya, 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 ya ¿A dónde? ¡Uh! ¡Usted, maestro! ¿Quieres una foto de Roberto? Conseguirme una foto de Roberto porque Sos igual a un amigo nuestro de España Es muy altruidéntico, eh Impresionante lo que vos quieras a ella que mi lado no tiene no sé, algo que se te ocurra me va a arrancar le doy cuerda se te acabó el repertorio ok hacemos la misma de recién la de Nunca me falte pero versión melódica porque muchos la cantan y con el pasito y todo nunca me falte pero si vos cantás despacito mirándole a ella sería quiero decir que al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti me he perdido el pecador que eres la mujer que he soñado que me haces muy feliz y cuando no estás me falta de aire que eres la razón que no existía que no existía que no existía amor por favor nunca me falte que no existía que no existía ¡Gracias por ver el video!